El día de hoy también le damos la bienvenida al doctor. Mucho gusto, doctor. Recibe el cordial saludo del vicerrectorado de investigación en conjunto con el Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de San Martín. Es un placer tenerlo el día de hoy y saber ya toda la información que nos puede brindar con su vasta experiencia y también con su recorrido profesional. Así que sin más preámbulos, doctor Juan Machín Mastro Mateo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Amigas y amigos, muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho su atención, presencia y la invitación al doctor Loi especialmente por hacerlo posible. Antes de iniciar, me voy a permitir, ya que tengo la palabra, para hacer un pequeñísimo paréntesis sin querer abusar de la paciencia de la audiencia. Yo he dicho muchas veces que amo al Perú y a su gente, los aprecio y los estimo mucho. Quiero agradecer especialmente las muestras de solidaridad que ha tenido el pueblo peruano al venezolano en estos días tan difíciles que enfrenta mi país. Uno de los problemas de nuestras democracias es cómo se han debilitado los mecanismos para defenderla. Especialmente cuando grupos de delincuentes se hacen con el poder usando precisamente medios democráticos para llegar a él y no abandonarlo jamás. Mientras saquean nuestros recursos, nos pisotean, asesinan y torturan. Por ejemplo, la OEA parece tan útil como un jarrón chino. Pero apreciamos mucho las declaraciones del canciller peruano. De mi parte, como venezolano, agradezco al Perú. Muchas gracias. A continuación, no tengo la posibilidad de compartir, si me la habilitan, para ya compartir la presentación y poder hablar ahorita de cosas más felices y para lo que me invitaron. Vamos a hablar, como dijimos, de las pautas para la publicación de libros de investigación. Como cierto tipo de libro un tanto especial, ¿verdad? Y que requiere de ciertos formatos, de ciertas consideraciones y obviamente también de publicarse en ciertos tipos de editoriales. Todo esto para que funcione como un producto de investigación que sea válido para la evaluación de investigadores. Sí, lo queremos usar, por supuesto, para tal propósito. Muy bien, vamos a iniciar. Luego van a estar disponibles en... va a estar disponible, perdón, en mis redes la presentación. Sí, que van a poder descargar. También se la voy a enviar a los organizadores para que, si alguien quiere las diapositivas, si le gustó algo de esto, pues puedan hacer uso del material. Debo decir que las imágenes complementarias son del portal Pexels y otras generadas por Dalí, que es una inteligencia artificial que sirve para generar imágenes. Muy bien. ¿Por qué publicar libros de investigación? Bueno, puede ser por nuestro interés. Tenemos el interés de... Digamos, es algo un poco clásico y romántico aquello de decir que uno, entre esas cosas que nos hacen sentir realizados, puede ser el poder publicar finalmente un libro. Por amor al arte, amor a la disciplina o atención a cierta necesidad que yo he detectado sobre la disciplina y la capacitación de nuevos profesionales o enterar a mis colegas de algunas cuestiones que yo estoy manejando. Por cubrir un vacío de conocimiento, por desarrollar cierta experiencia y prestigio, porque voy a empezar a ser identificado como líder temático, líder en algún tema específico de investigación de mi área. También, como asumí ya, nos sirve para la formación de recursos humanos. Yo podría muy bien armar un libro que, si bien puede servir para múltiples propósitos, bien puede servir para cierto curso específico, universitario, de posgrado, etcétera, en donde yo reúna, bajo el mismo libro, todos los temas y conocimientos que hay que desarrollar en cierto curso. Para mejorar el estatus laboral salarial, que se conecta con lo siguiente, que es para propósitos de presentarlo como un producto válido para la evaluación académico-investigadora, sea en mi institución, en mi país, que también puede llevar a ciertas bonificaciones, estímulos, etcétera. Para incrementar los indicadores bibliométricos, individuales, grupales, si yo presento el libro con algún compañero o compañera de mi institución y, por supuesto, también de mi país, para crear y participar en redes colaborativas. Yo con el libro tengo una excelente carta de presentación que me va a permitir que otros me vean, me conozcan, o incluso si encuentro algún colega con el que compartimos algún tema afín, aquí está mi libro, y quizás podemos, o se pueden, abrir posibilidades de colaboración. Sabemos que, por excelencia, el producto principal de investigación, es una convención, el verlo como el producto favorito, el artículo, pues tendríamos que establecer cierta distinción, no voy a ahondar mucho en esto, pero es una figura bien interesante que desarrolló la editorial comercial Elsevier. ¿En qué comparan los libros y las revistas? ¿En su distinto carácter? ¿En cuál es el que tiene las últimas investigaciones? ¿Cuál es el que tiene más relevancia en el tiempo? ¿Cuál es el que se queda un poco más, que se hace más caduco, más rápidamente? Tenemos, por supuesto, que las revistas van a tener la investigación primaria, idealmente, las investigaciones más recientes, van a incluir los artículos más importantes acerca del tema, y que sostienen la tesis que se presenta en el artículo, mientras que el libro, por su clara diferencia en extensión, me va a permitir una expresión muchísimo más profunda, más exhaustiva, y que yo puedo ir de lo más básico a lo más complejo a lo largo de todos sus capítulos. El libro es, entonces, una producción de largo aliento, y bueno, yo mismo le saco un poco el cuerpo, le huyo un poco al hacer libros de investigación, sí los tengo, pero prefiero coordinar libros o publicar artículos que publicar libros por la dedicación en tiempo, que es sustancialmente más amplia que cuando se trata de escribir y publicar artículos. Pero vámonos a lo básico. Un libro va a ser una publicación no periódica, a diferencia de las revistas, que son publicaciones periódicas, desaparecen cada tanto tiempo, y ahí, porque son periódicas, el libro, pues, es uno, y ese fue. Puede ser, puede haber una serie, ¿no?, de libros, puede ser una obra multivolúmenes, pero también son otras consideraciones. El libro va a conformar un tratado de coherencia temática o con coherencia temática. Puede ser resultado de investigación, pero, a diferencia de los artículos, los libros son más comúnmente resultado de la investigación documental. Sí puede reunir investigaciones más chicas o una investigación más grande y expresada de manera más amplia con la forma de una monografía, si fuera necesario, pero suele ser algo más documental. Trata de analizar, sintetizar e integrar los temas y conocimientos más importantes de un área o tema específico. Va a describir, narrar, exponer de manera detallada este tema de una disciplina. Podemos establecer la distinción o una tipología de libros en dos. Libro de autoría y libro compilado o editado. El de autoría va a ser aquel que tiene un autor o varios autores que son responsables, a su vez, de todos y cada uno de los capítulos que integran el libro. Ese sería el libro de autoría. El libro compilado o editado va a tener a ciertas personas en el rol de editor, compilador, coordinador, hay distinciones sutiles en estos roles, no vamos a ahondar mucho en esto. Estas personas van a fungir estos papeles y cada capítulo va a tener un autor distinto. Esa es la diferencia básica entre estos dos tipos de libros de investigación. Permite por su extensión, como ya dijimos, una expresión más exhaustiva y amplia del área de conocimiento de la que trata. Va a conformarse como un elemento de consolidación y consagración académica. Como académico debería tener algún libro, pero por experiencia propia es algo osado, por supuesto, y requiere una inversión importante de tiempo y de esfuerzo en sacar un libro. Como ya dijimos, es una excelente carta de presentación y un importante indicador de la producción científica. Podría también tener el propósito para formar profesionales. Algunas consideraciones y buenas prácticas para publicar un libro de este tipo. Tener en cuenta que el proceso de publicación es diferente al de un artículo. Te manda más tiempo, más investigación, más redacción y preparación. Debe haber una buena colaboración con los autores y las editoriales escogidos. si soy yo solo, bueno, tengo solamente que tener la buena colaboración con la editorial. Debo planificar un título llamativo, atractivo, pero no engañoso, su contenido y las fuentes principales de referencia que yo voy a emplear para su construcción antes de acercarnos a una editorial. Incluso yo diría que es hasta más recomendable tener el libro ya escrito y luego buscar la editorial. Claro, podemos tener dos enfoques diferentes. Podemos tener primeramente una propuesta, acercarnos a la editorial que nosotros hayamos identificado como la idónea o con quien querramos publicar con la propuesta a ver si la aprueban y entonces trabajamos en el libro. Ahí lo malo es que entramos luego en un esquema que nos da cierta planificación, ciertos límites de tiempo para presentar el producto final. En cambio, si yo hago a mi tiempo el libro y luego lo presento a un editorial pues ya no tengo esa presión. Aunque algunos trabajamos a veces mejor bajo presión ya teniendo la fecha encima. Procurar escribir sobre un tema del que ya uno tenga amplio conocimiento. Incluso si nos vamos al terreno de la ficción Stephen King dice escribe acerca de lo que sabes. Bueno, aunque por parte de Stephen King es una declaración que presenta ciertas preocupaciones. Luego, buscar un nicho innovador. Podemos usar los índices bibliométricos, otros elementos de bibliometría, hasta de uno mismo, para examinar la oferta editorial, las temáticas recientes que están llamando más la atención. Por ejemplo, me reunía el otro día con unos colegas de distintos países y estábamos discutiendo ideas para un nuevo libro compilado. Entonces, por supuesto, salta a la vista que un posible tema sería el de inteligencia artificial dentro de nuestra área. ¿No? que es el tema de moda. Para cubrir necesidades de ciertos sílabos o de cierto campo de estudio de investigación para encontrar o hacer establecer nuevas conexiones inter o multidisciplinarias, también algo muy de moda hoy en día. Preparar propuestas atractivas para la editorial que van a tener entre otras cosas el propósito del libro, cuál es la audiencia a la que va dirigida o a la que se dirige el libro el contenido tentativo, el vacío de conocimiento que intenta llenar su formato, la extensión que proyectamos que tendrá el libro, por qué debería importar a la editorial publicar este libro. Y usualmente nos van a pedir que nosotros mismos les busquemos a la editorial cuál es la competencia del libro que nosotros estamos proyectando. Y nos pueden preguntar cómo nosotros nos diferenciaríamos del resto de oferta similar que exista para ver dónde está el atractivo o dónde está la novedad del libro. Algunos nos van a pedir también posibles árbitros para evaluar la propuesta y luego el producto final y también nos van a pedir nuestra síntesis curricular para evaluar nuestra experiencia con ese tema. Algunas consideraciones para publicar libros. La propuesta es una hoja de ruta especialmente si no hemos escrito el libro. La propuesta va a ser un plan un plan para el libro que presentamos todas sus características incluyendo algunas de las cuestiones que ya mencioné y que voy a detallar algunas otras más adelante. También estimar cuestiones de tiempo extensión recursos necesarios entre otras cosas. Hay que tratar de evitar o mejor dicho evitar a toda costa las editoriales predatorias. En el libro las más comunes conforman lo que yo llamo el cartel Omniscriptum o BDM Publishing que por eso se conoce la digamos la casa matriz de algunas editoriales como por ejemplo la editorial académica española. Precaución con esta gente. Escoger una editorial reconocida y especializada nos va a asegurar cierto nivel de apoyo visibilidad promoción acceso e incluso en algunos casos indizado del libro y sus capítulos. Si queremos publicar para avanzar en nuestra carrera debemos elegir por supuesto con cuidado la editorial con la que vamos a publicar buscando que esta editorial cumpla con los requisitos internacionales y muy especialmente los nacionales que nos establecen los sistemas de evaluación de la academia y de la actividad investigadora. Allá en el Perú es el Renacid acá en México es el Sistema Nacional de Investigadoras a Investigadores. Evitar usar figuras o tablas que no sean originales y en algunos casos se debe incluso limitar las citas textuales porque si es una editorial grande internacional y paga regalías lo más seguro es que me vayan a solicitar que yo haya pedido formalmente los permisos a cada una de las editoriales cuyos materiales empleo y para figuras o tablas es muy difícil obtenerlos. como regla general lo mejor es que toda figura o tabla sea completamente original yo muy bien una figura yo la puedo derivar de datos de otros pero la figura termina siendo original aunque sea basada en datos de otras personas o incluso instituciones y si se pone muy apretados con esto de las citas textuales nosotros lo que hicimos una vez fue no queremos perder tiempo en pedir todo este montón de permisos entonces el libro de nosotros en autoría con el doctor Tarango por eso digo nosotros decidimos que no iba a tener ni una sola cita textual entonces permisos no hubo que pedir ninguno y todas las figuras eran originales nuestras el ecosistema de publicación de libros de investigación en general los profesionales de la región publicamos pocos libros con editoriales prestigiosas digamos con lo que son las editoriales top en que nos ofrezcan todo el libro impreso el libro digital e incluso la indización de sus capítulos y del libro en ese caso somos pocos el reto va a ser publicar libros o capítulos que tengan valor para nuestras evaluaciones de investigador eso es una de las cuestiones más importantes además de esa cuestión más digamos personal prosocial de motivación intrínseca en que nosotros queremos es un elemento de consagración un producto donde demostremos lo que sabemos en que permita ofrecer nuestro conocimiento a los demás esa es una parte por supuesto también está lo más extrínseco y también lo de obtener ciertos beneficios que puede ser logrado a través de la evaluación pero los sistemas de evaluación nos van a decir ciertas cosas ciertos elementos que debe tener el libro primero y principal todos los sistemas de evaluación y esto va a ser cierto para Edesni y para Renacid los libros deben ser revisados por pares primero y principal eso es de entrada y prácticamente por defecto y publicados por editoriales de reconocido prestigio no se suelen aceptar memorias de congresos convertidas en libros compilaciones sin coherencia temática o autoediciones libros digamos caseros o de manera dicho un poco más feíto serían libros de fotocopiadora que podemos decir deberíamos evitar publicar con nuestra propia institución no está mal como una primera experiencia o en ciertos casos en que se requiera un libro de texto para ciertos cursos pero ya luego hay que buscar trascender de la propia institución porque además el publicar con la propia institución aunque este tema es ampliamente debatido y discutido nos lleva a lo que sería la endogamia si publicamos con nuestra propia institución puede haber la sospecha que el proceso de revisión por pares pudiera estar comprometido por supuesto somos más o menos juez y parte ¿verdad? de la cuestión intentar publicar con libros que se indicen ¿para qué? para que tengan mayor alcance que se indice en Scopus o en la Web of Science tienen el Book Citation Index la problemática es que no todas las editoriales van a garantizar esto ni siquiera las editoriales que son ya indizadas yo me he peleado varias veces con gente de soporte de Scopus por pedir que indicen capítulos de un libro incluso publicado por el mismo Elsevier ¿por qué es curiosa esta anécdota? bueno porque Elsevier son los dueños de Scopus entonces Elsevier es una editorial cuyos libros por supuesto por default se deberían indizar en Scopus pero no va a ser el caso del 100% de los libros entonces ahí esas consideraciones tengan en cuenta que el ISBN no es indicador de calidad el ISBN es lo mínimo que me tiene que ofrecer una editorial ¿por qué? porque ¿qué es el ISBN? el ISBN es el acta de nacimiento el número de identificación del libro como lo dicen las siglas número internacional normalizado de identificación de libros entonces ISBN no se dejen engañar cuando alguien los pretenda engatusar con una invitación que digan no le ofrecemos ISBN como si fuera una gran cosa no es indicador de calidad es lo mínimo que debe tener un libro y luego que esté revisado por pares la problemática con las editoriales de libros en español es que siguen ofreciendo poca o nula visibilidad promoción acceso e indizado a veces los libros son publicados solo en formato impreso y si son publicados en formato digital se hace de manera inadecuada porque ni siquiera Google Académico puede indizar los capítulos del libro porque no se está publicando en formatos estándares digitales que puedan ser los datos cosechados por Google Académico que sería digamos lo mínimo que yo pediría si participo en la publicación del libro en español que aparezcan los capítulos en Google Académico porque son distintos puntos de acceso para los bibliotecólogos de la audiencia es un punto de acceso importante a la obra y esto viene marcado por las diferencias entre los mercados del libro de investigación entre lo que es el mercado en inglés y en español en que es considerable la diferencia de tamaño en los mercados porque para los libros en español a quienes accedemos los hispanoparlantes pero a los libros en inglés accedemos los que son los angloparlantes y quienes hablamos otro idioma de manera nativa como lengua materna pero que tenemos que aprender inglés por cierta cantidad de circunstancias que no vamos a ahondar en ellas también nos ofrecen distintas condiciones de visibilidad por lo que hablaba el impreso versus el digital y el digital depende de cómo se publique y también si publico con una editorial grande en inglés me van a pagar por publicar claro si se vende el libro ¿no? pero en cambio una editorial en español casi invariablemente cualquier editorial en español va a pedir a los autores o esa institución que paguen por publicar ¿no? ese es uno digamos posiblemente de los grandes obstáculos que hay para publicar libros en español y por qué algunos nos vamos a la solución en inglés ¿no? no tanto el interés porque me paguen regalías porque a menos que uno sea un Peter Senge ¿no? o alguien así de famoso nuestros libros no van a vender como para considerarlo una entrada de dinero alternativa ¿no? pero por lo menos en ese caso no tenemos nosotros que pagar por publicar y que los los costos son algo elevados aunque la editorial suele cobrar lo mínimo que necesita para no perder dinero en caso que el libro no se venda ¿no? que es más o menos lo que lo que nos cobran cuando estamos pagando por publicar en una editorial ¿cómo elegir editorial? bueno si no conocemos muchas editoriales un buen recurso sería acceder al Scholar Republishers Indicators que es un repertorio de editoriales que desarrolló un grupo español no sé si en la ahí está en la diapositiva está el enlace pero pueden buscarlo si buscan en Google SPI Publishers el primer resultado es esto y les agrupan lo que son editoriales españolas en una columna y editoriales extranjeras desde el punto de vista de España por supuesto ordenadas por un puntaje que se le asigna con una metodología que tiene esta gente ¿no? aquí podemos ver algunas editoriales posiblemente conocidas como Tiranlo Branch Dickinson McGraw-Hill o como me gusta decirles McGraw-Hollywood ¿no? tenemos del otro lado a Oxford University Press que lo interesante que sea la primera es que se trata de siempre de intercambio a esto es una de las más antiguas y es también una de las más grandes editoriales académicas pero que es de una universidad eso es lo interesante no es de índole comercial como lo es la siguiente ¿verdad? ahí tenemos los Springer el Sevier y etcétera etcétera ¿no? vamos a pensar en desarrollar el proyecto del libro con una buena editorial iniciamos con esta propuesta que la editorial va a compartir a académicos a nivel internacional para ver qué les parece ¿no? la misma editorial va a buscar también puede pedirnos la recomendación de colegas que puedan evaluar mi propuesta y la editorial les va a pedir ¿tiene sentido esta propuesta? les va a hacer ciertos tipos de preguntas ¿no? dependiendo también de la editorial yo tengo la experiencia evaluando propuestas que se han presentado a el Sevier ellos hacen preguntas bien interesantes por ejemplo que uno identifique si hay obras similares qué es lo que hace única esta propuesta entre otras cosas el autor cuenta con un equipo de acompañamiento a lo largo de todo el camino para las distintas cuestiones que hay que atender primero y principal el darle seguimiento monitoreo a que los autores estén cumpliendo con el plan de actividades versus el tiempo que se pautó en la propuesta pero luego va a haber otro personal que nos va a atender en cuanto a cuestiones de maquetación en cuanto a cuestiones de cuál va a ser la imagen para la portada etcétera etcétera una vez que tenemos el manuscrito la editorial nos debe ofrecer rapidez en el arbitraje o la revisión por pares en la misma revisión que hace la propia editorial revisión de estilo en la preparación y en la publicación del libro una buena editorial nos debería asegurar una calidad en lo que es el estilo lo estético del contenido en papel en digital en uno el otro o los dos también nos debería dar cierto apoyo con la promoción a nosotros nos interesa que el libro se difunda al editorial le interesa que el libro se venda indizado del libro y sus capítulos como ya dijimos principalmente con editoriales en inglés que eso es para mí lo principal que tiene un poco rezagado rezagadas a las editoriales académicas en español también establecerse pagos de regalías o en cambio son compensaciones en especie como por ejemplo descuentos para adquirir libros de la misma editorial u otros beneficios vamos a ver cómo sería el proceso de publicación de un libro de este tipo desarrollamos la propuesta el editor ayuda a desarrollar la propuesta y contacta a los árbitros el editor aquí distinguimos entre editor y editorial porque el editorial va a tener un número determinado de editores y es un editorial muy grande posiblemente cada área del conocimiento tenga uno o incluso más editores afiliados a la editorial para supervisar el desarrollo de nuevos libros entonces este editor va a ayudar a desarrollar la propuesta si tiene algunas dudas si le parece que podemos incorporar algo adicional y contacta a los árbitros para que revise nuestra propuesta y le den el visto bueno una vez aprobada se planifica un calendario y por lo general la editorial nos envía un contrato para firmar para comprometernos con el producto que tenemos que entregar y los tiempos luego puede ser que nos asignen alguien llamado gestor de proyecto que nos va a apoyar en cuanto a tiempos recordatorios cuestiones de permisos que haya que solicitar si hay que solicitarlos cuestiones de otras dudas o preguntas que puedan surgir del mismo libro su naturaleza y formato de presentación luego el gestor de producción va a encargarse de hacer la diagramación o maquetación del texto con el formato final idealmente bien bonito estético que sea agradable a la vista y que también facilite la lectura y corrige también el estilo del manuscrito una buena editorial nos va a facilitar también un proceso de corrección de estilo luego también puede haber un proceso de arbitraje del contenido final que posteriormente introducimos los cambios que haya que introducir si los hay se revisa y corrige la maqueta se aplican todos los cambios se publica se promueve y finalmente felicidad y éxito digamos que actores perdón importantes en este proceso serán los autores el editor el gestor del proyecto el gestor de producción y los árbitros ah mira que simpático pago el puente lo que me hizo ok expectativas aproximadas del trabajo con un editorial estos son estimados aproximados ¿verdad? podríamos trabajar en modalidad de libro corto entre 50 y 150 páginas y monografías más de 200 páginas si son libros de editados o compilados entonces podrían ser por supuesto unas cuantas más páginas sobre el conteo de 200 unas 300 400 posiblemente aquí el problema con los libros que son monografías o derivadas de congresos o lo que podemos llamar memorias en que yo ya he visto memorias que tienen 2000 páginas entonces ahí puede haber cierta sospecha académica acerca del proceso de revisión por pares si hubo o no selección de los capítulos ¿no? porque es un producto un poco un poco un poco grande muy bien propuesta ya hablamos un título tentativo la información de los autores vamos a saltarnos un poquito esto porque luego ya tengo algo más específico una vez aprobada la propuesta la preparación y la firma del contrato una buena editorial me debe ofrecer bajo por supuesto ciertos parámetros científicos cierta libertad académica y también para elegir los aspectos estéticos por ejemplo en un libro que publicamos en el Sevier nos preguntaron incluso qué colores desean que aparezcan en la portada en las cubiertas del libro y yo opiné todo menos rojo cualquier otro color por ejemplo y luego también nos pidieron que entráramos a cierto portal que ofrecía imágenes para seleccionar la imagen que queríamos de portada y en ese caso la editorial pagó las regalías para poder utilizar la imagen que nosotros elegimos de la propuesta a la publicación si todo fluye muy bien y rápido podemos estar frente a unos siete meses si hay que escribir el libro pero puede ser que esa cantidad de tiempo sea corta incluso depende de cada quien y depende también del editorial entre maquetación y su corrección puede pasar unos dos meses adicionales preparando la propuesta muy bien vámonos con el título subtítulo palabras clave que van a incluir por supuesto términos que los lectores pueden utilizar para buscar información sobre el tema lo que va a querer la editorial es que cuando alguien interesado en este tema busque encuentre directamente entre los primeros resultados el libro que nosotros publicamos se incluye información sobre el autor o el editor dependiendo si es un libro monográfico o si es un libro editado o compilado porque yo también puedo proponer a una editorial un libro como fungiendo yo como editor o coordinador de la obra en este caso va a ser un poco diferente porque debería incluir entonces los datos de todos los autores que van a escribir cada uno de los capítulos idealmente yo ya me he acercado a estos autores que yo estoy proponiendo ¿verdad? para asegurar su participación vamos a especificar entonces cuál tipo de libro es el que presentamos si es el monográfico o el editado ofrecemos nuestros datos de contacto cualificaciones y experiencia la síntesis curricular de todos los autores y o los editores establecemos cuál es el público objetivo principal y secundario cuál es nuestra audiencia cuál es la audiencia del libro en el sector nivel su especialidad si puede utilizarse para cursos podemos incluso agregar el programa académico del que se trata y el nivel educativo establecemos antecedentes y objetivo me van a pedir un texto similar al que nosotros podemos ver en la contraportada de un libro donde respondemos a cuestiones como el propósito la necesidad y los problemas que resuelve el libro que estamos proponiendo establecemos los beneficios para el público objetivo para esa audiencia sus necesidades sus retos cómo los abordará el libro enumeramos las características y contenidos clave más valiosos para los lectores e incluso con un pequeño razonamiento de por qué sería valioso cada uno de estos contenidos cada uno de los capítulos ¿cuál es la competencia editorial? enlistamos otras fuentes similares comparándolas con nuestro libro con el propósito que nosotros queremos con la filosofía de trabajo que queremos imprimirle al libro con el tono con el nivel y le decimos por qué el libro sería preferible o por qué el libro sería distinto a las alternativas existentes ponemos la tabla de contenido tentativa si no tenemos el libro escrito su lista de capítulos sus temas sus alcances y por supuesto para los libros editados incluimos la lista de autores de cada capítulo establecemos un calendario tentativo de redacción y publicación y publicación del libro su extensión un aproximado del número de páginas o de palabras el número de tablas o figuras hay editoriales que me van a preguntar si se requiere color porque por supuesto eso implica un costo adicional ¿no? a la impresión del libro no en lo digital por supuesto pero sí en lo impreso en ese en ese caso podría ser hasta recomendable el preparar ciertas figuras que no necesariamente requieran color para ser entendibles ¿no? esto es un reto en sí mismo ¿no? y también si hay algunos contenidos multimedia que puedan apoyar al libro sobre todo si se publica en digital y utilizando las bondades de la web pueda pueda conectarlos con conectar el libro y sus capítulos con otros tipos de contenidos sugiero posibles revisores para la propuesta y para el resultado final que va a ser el texto completo del libro muy bien vamos a ir concluyendo si yo estoy convencido de mis aportes y contenidos mejor escribir el libro antes de proponerlo a un editorial si yo estoy bastante seguro que un libro en el tema X de mi área va a ser interesante relevante atractivo quizás sea mejor primero escríbanlo y luego acérquense a un editorial lo contrario es totalmente válido también yo puedo establecer una hacer una propuesta pueden seguir las directrices que están en esta presentación para tener ya algo hecho acercarse a un editorial con esa propuesta preliminar puede ser que la editorial nos diga muy bien la propuesta agréguenos esto esto y esto porque cada editorial puede pedir cosas diferentes o algo adicional que yo no haya contemplado acá en esta presentación ¿verdad? entonces ya verán con la editorial si se le hace interesante a ellos el enlistarlos como autores del libro publicar libros con editoriales de prestigio es una experiencia importante para el investigador por supuesto como dijimos mejora nuestros indicadores sirve para evaluaciones nacionales e internacionales también para lo intrínseco uno se siente realizado cuando sale el libro y mira que bonito el libro incrementa las capacidades e indicadores de nuestras instituciones disciplina país y región porque ya tenemos la experiencia y podemos compartirla con otros la producción de materiales de apoyo para nuestros programas académicos también puede pasar por acá puede ser que un libro además de servir a nuestros colegas pueda servir a nuevos profesionales en formación mejora nuestra visibilidad y conexiones profesionales otros pueden empezar a conocernos reconocernos o incluso encontrarnos a partir que vieron en algún lugar nuestro libro por eso es tan importante que esté disponible tanto en en impreso y especialmente en digital y si es en digital que aparezca en distintas bases de datos y sistemas ¿verdad? brinda oportunidades de realizar actividades con la editorial ya que yo sea autor de la editorial puede ser que en un momento determinado me llamen también como revisor ¿no? o para hacer alguna otra labor ya que ya me conocen ¿verdad? y por experiencia propia se los puedo asegurar nos consolida como académicos expertos en un área determinada y agradezco muchísimo su atención su paciencia espero que algo de estos contenidos haya sido de interés y sobre todo de utilidad si les gustó esta presentación les invito a visitarme en mi canal de youtube youtube.com diagonal juantífico o usando el buscador de youtube me encuentran fácilmente al poner juantífico yo desarrollo videos sobre información investigación y publicación científica con un toque de tecnología humor y cultura pop no lo olviden nunca es juan es científico es juantífico agradezco mucho su atención y quedo atento a preguntas y comentarios muchas gracias